qué es lo que estamos en otro vídeo con mi hermano jolan hoy vamos a hacer unos pequeños retos consiste es fácil y sencillo en comernos con cada una de las cosas que están por aquí tenemos lo que es limón picante una cebolla cruda un huevo crudo vinagre canela molida pimienta blanca molida y el control de la salchicha vamos a empezar jugando lo que esperaba por tijeras y el que pierda tendrá que coger un papelito donde están inscritos cada uno de los productos así que una dos y tres piedra papelito coge puedo comer las salchicha no coge dale muévelo muévelo que se empegota el paco te la da cebolla cruda dos de tres no no quiero que la suya mira como si quiere agua pero no tiene que comer esta pedra entera dale para el mordido aunque sea ahí no 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 tiene que traer esta tiene que dar una mordida grande tú dijiste para de mordida tu idea de suya no era nada que tu estabas comias que tu sabes pues no eso yo te dicen intoxica esta es malo otra mujer te queda dale y que esto te la tenía que tragar cuando yo venga a darle un beso a luz y ahorita yo todo se encuentro llegó drácula pobre luz pobre luz que tal otra vez vamos a esto número dos piedra papel o tijera 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 coño vamos a esto tu querida Luy coge ahí yo la coge papá y tu soya vinagre un vasito de vinagre ah bien no un vasito de una cucharada una cucharada no el vinagre es líquido no maricón tanto no dime me va a matar un poquito traigo tu bebe Luy huele lo primero esto es ensalada como quien dice puedo ponerlo con hojas no Luy no porque eso era ensalada cuidado tu no quieres hojas come hojas no te pare yo no me tocó la nariz oh eh que paso vamos a seguir vamos seguido ya vamos a ver nada más de todo pero tu no te la tragaste ay quien aguantó esa vaina mira la cebolla tampoco no tampoco que mujercita tu tienes que tu no te ha quedado atrás que? ay yo voy a coger otro ya si coge no hay problema dale número 3 señores eh lo único que me preocupa de aquí es esto somos hombres y no comemos huevo entonces que te digo dale número 3 1 2 3 palomo espera yo me lo pensé el se refiere coge coge palomo no espera yo te puedo estar tan sanado oh malditas salchichas Va contra de mi moral, pero hay que comer salchicha. No, todo bien. ¿Continuó? No, ¿quieres jugar otra vez? ¿La salchicha entera? No, tiene que dejar un chimpán. Cómete una. Cómete dos. Nada, coma una, ya no es nada. No, no, espérate. ¿Quiere comer ahora? Una cebolla, espérate. ¿Dónde está la cebolla? Ya la botada. Dale, dale, ven. Espérate, maricón. Tú no me ha engañado, dale. Dale, tú me ha engañado. Bien, pero tijeras. ¡Paloma! ¿Salsicha? No, que es salchicha, coja. Coge tu salchicha. ¡Bebé! Hola. ¿Queremos? Señores, yo lo dije. ¿Qué dice ahí? No, va a ser el mismo. No. Tú te lo voy a contar, espérate. ¡Salchicha! No. ¿Sí, en serio? ¿Es verdad? Son dos de salchicha. Sí, salas de salchicha, te va a tener que comer todo lo que hay ahí. Oye. ¡Diablo, coño! Está muy buena. ¿Quieres un poco? ¿No te lo hace? Luis, te lo dije. ¿Qué tú me dijiste? Para comer esto hay que ganárselo, señor. Uh-huh. ¿Cuántita va ahí? ¡Choy! Ya no es salchicha. Ya no es salchicha. Ya no es salchicha. ¿Eran dos veces? Ya, vos. ¡Bebé! Se han comido ya una cebolla y un vaso de vinagre. Dale, palomo, ven. Tres, dos, uno. ¡Tiega, pero tíjera! ¡Palo! No, pero ya. Dale. Ahí no queda nada. Ya no es salchicha. Ya no es salchicha. Dale. No, mierda. ¡Un huevito! ¡Eran tres veces, te laigo! ¡Un huevito! ¡Eran tres veces, te laigo! ¡Maldita pimienta negra! Yo quiero que se come huevos, la madre. Tengo así tu cucharada. Para lo que tú quieras. Diez ricas. Toma. Yo también comienzo. Para que... Ponemos también. ¿Un chin, maricón? Un chin, una cucharada. Esto. Mírala ahí, ve. ¿La puedo ver? ¡Dios mí! ¿La puedo ver si te gusta? Sí, guárala. ¿Tú quieres, guáralala? ¡Mmm! ¿Quieres otro? Vamos a poner el otro entonces. ¿A qué sabe eso? ¿Qué sabe? ¿Te voy a comer? ¿Te lo comes? ¿Qué? ¿Qué masqueos? ¿Qué masqueos? ¿La moto? Ya. Cleto completado. ¿Ya, baró? ¿Todo bien? y el buebo se lo van a tener que tragar por eso no son nada más que trágate, no te gusta no, no me gusta mira, no me vas a vergonzar salsa picante, comete el huevo manito esa es mi cucharada, no quiero papá tuya pero en ti maricón, esa es la cucharada y la mitad ya se está bien vamos a ponerlo en la cámara porque se vea rico ahí viene el avión donde está el avión vamos a hablar está muy vacío, está tu ahí yummy yummy eso se duele malo ¿quieres otra? no, no, está bien, está muy bien ¿quieres otra? vamos a ver malo, hacemos lo que me da todavía rico vamos a seguir, ven que me guste, luego este que se va a comer ¿de quién fue el libro de la cosa? fue de Cali la productora yo tijeras, pero tijeras Me relajo Oye, se repite Una que se repite Una que se repite Yo me metí en 7 cosas Esa no es el primer medio que tú pierdas Espera una parte 2 la próxima semana Que parte 2, Cor Salchicha No, salchicha no hay O usted quiere comer otra salchicha Canela en polvo Canela en polvo Esa sea difícil Esa es buena Listo Ven mi amor, cómetela No tengas miedo Un sancocho que están haciendo No le he tomado Esa es a China No, no, dale para allá Avisa por el eje fresco de caer Dale Dale ¿Qué? Mmm 30 gatas Completado Esa cara de dos ángulos Listo Muy bueno Bueno Solo lo que da el huevo Y el limón Y hay dos malditos papeles Y hay dos papeles Seguimos jugando Es K.L. tú lo vas a pedir rápido Ya ¿Estás preparado? Estoy preparado Listo Pide la peor tijera 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 No, pero vamos a repetirlo Yo no soy huevo No, ya Ay, te voy a ser el huevo obligado De verdad que sí Como que lo viste Quítame esa vaina Ay, me sabe que uno Te lo va a tirar en la cara No, no puede tirarme en la cara Huevo Huevo Limón 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 Yo solo estoy aquí Esperando que se come huevo Y para comer ¿Qué es lo último? Lo último es lo mejor No hay azúcar Tienes que maticarlo Cuejate, pero Maticate Tienes que en la boca A mi chiquito Ok, cojete No hay problema Y maticarlo por 5 segundos Por las buenas maticadas Si no, lo vas a tener que repetir Como el grande Te lo estoy diciendo Que si fue raro Dale Comencemos 3 2 1 2 3 4 5 Dale agua Ay, te cayó y picante Uca No pares Uca Qué le dais sancor Tonto Métete pa dentro Te quiero hermano Ven, te lo voy a destapar tu huevito huelero Hay que tragárselo, hay que tragárselo Esperen, esperen Coño ¿Con qué lo quieres? ¿Con limón y con eso? Yo no dije que yo pueda perder ¿Quieres limón? ¿Para qué? Vamos a sazonarlo ahora Ya que estamos aquí Vamos a sazonar, primero sazonamos el huevo Limón, limón Ya le echamos Un poco de pimienta Fríelo, fríelo Se lo fría con la garganta Esa es la producción Ven, ven, ven Un huevito señor Todas proteínas, como le gustan Oh my god ¿Me estoy diciendo? Eso no es coincidencia El tigre se tiene que comer un huevo Vamos Tápate la nariz para que no lo sientas ¿Me puedo parar? No Y si me vomita, te vomito Pasa la nariz Ok Le tocó a Milo el huevo Valió la fe de sufrimiento Le tocó a Milo Pero también esto, para que lo vea bien Este es el sobrino de él, así que pasa la vergüenza Vamos, una Dos Cuenten No lo piense, que no lo hace Cinco Cuatro Tres Dos ¡Una! ¡Delicioso! ¡Oso! Tres 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 Éxito ¡Adiós! Uy! ¡Adiós!